En un día como hoy, en el año 1918, Moscú se convierte en la capital de Rusia, quitando de ese privilegio a St. Petersburg, quien ocupó ese lugar durante 215 años. Con fecha de hoy, en el año 1959, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprueba el ingreso de las Islas Hawaii como Estado Número 50 de la Unión. En el año 1946, nace Lisa Minelli, actriz y cantante estadounidense. En el año 1968, se independiza la isla Mauricio y deja de ser dependiente de Gran Bretaña. Y, en el año 2011, la central nuclear de Daichi en Fukushima, Japón, sufre una fuga radioactiva tras fallar los sistemas de seguridad debido a un terremoto el día anterior. Entre el terremoto y la radioactividad, se han evacuado a más de 200.000 personas. Bueno, y Japón aún sigue, pues, padeciendo todo lo que sucedió en esa fuga radioactiva. Señores, y a continuación, lo que hemos estado anunciando toda la semana, y es que Carlos José Peralta y el padre Cirilo estuvieron en una entrevista muy interesante. Vamos a verla. Amigos de Buenos Días Latino, nos encontramos en la iglesia de San Lorenzo. Hoy vamos a conversar con el padre Cirilo Castro, que nos visita desde Cuba, para hablarnos acerca de la construcción de la primera iglesia que se edifica en esa isla en más de 50 años. Y se ha hecho gracias al esfuerzo de los miembros de esta iglesia y de la comunidad de Tampa. Así que vamos a conocer un poquito más sobre este interesante proyecto a través de Buenos Días Latino. Bueno, el motivo de mi visita a Tampa es, pues, visitar este lugar para asesorarnos de ambas partes con el proyecto de San Lorenzo, el hermanamiento que hay entre mi parroquia de Sandino en Pinar del Río y San Lorenzo. Y no solo visitar, sino estar con las personas que nos ayudan y en esta colaboración de la construcción de la iglesia de Sandino. Ese es el motivo de la visita. Cuéntanos cómo surgió toda esta idea de construir una iglesia en Sandino, en Cuba. Bueno, la idea surgió, fue algo providencial. No fue... yo no vine a buscar a San Lorenzo. San Lorenzo fue a buscarme a mí. Porque coincidió con mi viaje aquí a Tampa a visitar al padre Ramón, porque somos desde mi tierra. Y bueno, pues coincidió que el padre Morgan, el párroco, le pidió al padre Ramón que hermanar la parroquia de San Lorenzo con una parroquia en Cuba. Y entonces el padre Ramón le dijo que yo venía y le contó mi historial. Y el padre Morgan esperó y bueno, pues ahí comenzó todo en el 2010. Seguimos visitándonos y hemos ido hasta ahora, hasta este momento, en que ya las colectas que la parroquia de Tampa ha realizado, independientemente de personas particulares que han querido ayudar, pero sobre todo las colectas de la parroquia, han sido bastante sustanciosas, en el sentido de que ya vamos... tenemos el 50% de lo que hace falta para construir el nuevo templo. Que si Dios quiere, comenzaremos después de Semana Santa, en estos meses posteriores al mes de Semana Santa. Actualmente, ¿cómo es la iglesia en Sandino? ¿Dónde se ofician misas? ¿Dónde se realizan los servicios? Bueno, tenemos una casa arrendada, una casa particular, una familia que nos arrienda la casa, y en el solar del fondo de la casa, que está bien preparado, techado, no nos mojamos, tiene piso de cemento, y es bien ventilado porque las cercas perimetrales del lugar son de cerca pirle. Y entonces, en este lugar, oficiamos la misa, y la casa propiamente, nos sirve de lugar para catequesis, las habitaciones de la casa, para catequesis, oficinas, y también tenemos una capillita dentro de la casa, propiamente para las cosas más sencillas, de menos cantidad de personas. Un mensaje especial para las personas de Tampa, que de alguna forma hemos contribuido con que esto se realice. Incluso, pues, esto ha sido publicado por medios de noticias internacionales, hasta en el Vaticano se está hablando de este proyecto. Bueno, Tampa siempre ha sido, para Cuba, un lugar muy especial. En estos momentos, para nosotros, los de Sandino, los parroquianos de Sandino, doblemente especial. No porque haya surgido este proyecto, sino porque realmente se han comportado a la altura de los buenos cristianos de todos los tiempos. Están colaborando, y yo sé que van a seguir colaborando, y sobre todo, muy importante, le doy gracias a Dios por eso, y a todos los tampeños, de que han confiado en nosotros. Porque todo esto surgió así, no vamos a decir de la nada, surgió porque Dios lo quiso. Fue la providencia quien quiso que esto surgiera, y así la providencia se lo tenemos en sus manos. Y vamos a ir adelante. Y si Dios quiere, los tampeños que ahora están colaborando aquí con nosotros, allá en Cuba, para que construyamos el nuevo templo, yo estoy convencido de que el día que la iglesia esté hecha, muchos de ellos van a ir hasta allá a celebrar con nosotros la primera misa. ¿Y este próximo domingo va a estar oficiando misa aquí en San Lorenzo? Todas las misas del sábado por la tarde, a las cuatro, a las cinco, y el domingo todas, yo voy a estar. Las de inglés se las dejo al padre que sabe inglés, porque yo no sé inglés, pero las de español son mías. Y vamos a estar en la predicación, además de que hablemos al final de la Eucaristía y demás. Y padre, antes de despedirnos, ¿cómo está la fe del pueblo cubano? Bueno, la fe del pueblo cubano, lo primero es que nunca se perdió. El cubano siempre ha conservado la fe en su corazón. Y creo que hay un despertar muy grande, le decía desde el Papa Juan Pablo II en el año 98, Cuba se ha ido despertando en la fe. De hecho, tenemos muchísima gente joven, gente nueva, jóvenes y no tan jóvenes. Unos que no están bautizados porque no se bautizaron y ya están queriendo bautizarse. Otros que se quieren casar por la iglesia. Es decir, que Cuba se va cristianizando nuevamente y sacramentalizando. ¿Qué te pareció, Emilio? Bueno, enternecedor y sensacional. A mí, el padre de Firilo. Mira, voy a ir a la submisa. Te invito el domingo a que vayas. Es muy elocuente. Y él va a hablar todo el progreso, los trabajos que han pasado, las necesidades que tiene para poder construir la iglesia. Y de verdad que agradecemos el esfuerzo que ha hecho, no solamente la comunidad de San Lorenzo, sino me estaban contando que incluso personas anónimas han hecho donaciones porque han visto la historia, que ha salido ya, ya es viral, diríamos, a nivel mundial. Totalmente. De que se está construyendo el primer templo católico en Cuba en 56 años. Es que es un hecho histórico. Es que después de la revolución cubana se arrasaron con todo, con todos los templos, mataron curas, los ejecutaron monjas, los mandaron al exilio. Yo conozco padres que están en el exilio. Y ahora pues esto es realmente, primero me alegro mucho porque a partir del año 98 de la vista de su santidad, Juan Pablo II, pues ya por lo menos se ha abierto un poquitín, ¿no? El régimen parece ser que ya por lo menos no ejecuta, ya por lo menos deja. Está empezando a haber libertad de religión y las personas están empezando a ir a las iglesias y hay ahora procesiones en las calles como la procesión de la Virgen de la Caridad que vimos allí, que recorrió toda la isla de Cuba desde Oriente hasta Occidente, hasta Pinar del Río y en todos los pueblos yo vi a través de Internet, en YouTube, etc., el recibimiento que le dieron a la patrona de Cuba, a la Virgen de la Caridad. Y de verdad que fue emocionante ver cómo el pueblo se volcaba a las calles para aplaudirla y llorar cuando veían su imagen. Así que qué bueno que el pueblo de Cuba poco a poco... Bueno, hasta el Vaticano ha estado envuelto en todo esto, ¿no? Porque en el Vaticano creo que han hecho varias reseñas en el... ¿cómo se llama? En el Este Romano, como el... El Observatorio Romano. Sí, en el Observatorio Romano y no solamente eso, sino que en la Radio Nacional también del Vaticano. Y en todas las noticias a nivel internacional se ha publicado esta nota que tiene que ver precisamente con la Iglesia de San Lorenzo en Tampa que ha hecho posible que este sueño y esta necesidad tan imperante que había en Sandino, esa población que se encuentra casi en el Cabo San Antonio de Pinar del Río. De San Antonio Amé, sí. Exacto. Pues tenga su primera Iglesia. Así que gracias a... Y gracias. Y de verdad que sí, porque hace falta eso, porque yo sigo pensando que la religión católica y será porque yo soy católico, es una religión de paz y de amor. Y así lo hizo Jesús y así es el Maestro que vamos a continuar en esta línea. Pues gracias al Padre Cirilo por habernos permitido esos minutos. Él va a estar aquí esta semana y esperamos volverle por allá. Vamos a estar bastante ocupados, pero vamos a hacer lo posible. Por eso fuimos a entrevistarlo. Gracias, Padre Cirilo. Es tiempo de una pausa, pero no se vaya porque al regresar hablando de... con Alina, nuestra cantante, nos trae la vida y trayectoria de un gran artista. ¿Y qué más tenemos? Y...